La Academia, los cinco exalumnos más exitosos. En 2002, Teba Azteca se adueñó de los domingos en México con su programa La Academia, y hubo estrellas y estrellados. Estas cinco personalidades la supieron hacer en grande. 1. Yuridia. Ella obtuvo el segundo lugar en la cuarta generación. Ganó un millón de pesos, un automóvil y un contrato con Sony Music. Hoy en Apalenques y muchos recintos en México. 2. Cintia Rodríguez. Ella se ha convertido en uno de los rostros consentidos de la televisión. Es una de las conductoras estelares en el programa Venga la Alegría. 3. Carlos Rivera. El artista ganó la tercera edición del reality, firmó con Sony Music y se convirtió en uno de los actores musicales más famosos de México. 4. Yair. El artista obtuvo el cuarto lugar de la primera generación y ha tenido discos de oro y platino. Hoy conduce el programa. 5. Melissa Barrera. Fue parte de la novena generación y ahora actúa en Hollywood donde estrenó la cinta Scream. ¿Quién es tu favorito?